En Cálida estamos muy contentos de haber sido ganadores de esta edición de Premios Corresponsables, fundación que promueve la sostenibilidad y la responsabilidad social en las empresas. Nuestro programa Comedores Cálida ha generado un impacto positivo en 26 distritos, beneficiando a más de 800 comedores populares con la conexión gratuita a gas natural, cambiando su matriz energética, el cual les permite ahorrar y contribuir con el ambiente. Desde aquí estamos muy felices de haber sido ganadores.